Hombre araña con tu rey, la justicia podrás hacer, con valor sin igual, al malvado podrás vencer y dar al mundo la felicidad. Con su traje rojo siempre se distinguirá, hombre araña, hombre araña, con tu rey los vencerás. Tus manos alcanzan a todo el que hace mal, ninguno escapa si los amarras con tu interés. Especial, Spiderman, eres mi amigo, Spiderman, a nada le temes, castigas al malvado, con tu agilidad, hombre araña, eres... El hombre araña aquí llega, con su tela especial, la humanidad lo espera y él la protegerá. Hombre araña, superhéroe, siempre lucha contra el mal. Con su fuerza de araña y sus superpoderes, todos los malvados caerán. Tus manos alcanzarán con tu tela especial, y justicia tú harás con gran agilidad. Superhéroe, superhéroe, siempre lucha contra el mal. Superhéroe, superhéroe, siempre lucha contra el mal. Eres tú, solo tú.